Hola chicos, problemas de finanzas, de dineros bancarios, el número dos, dice, suponiendo en el caso del problema anterior, que ha sido el PE 001, que al fin del año no retiro el interés, aquellos 75 pesos, sino que los dejo para que a su vez produzca interés, juntamente con los 2500, ¿qué interés correspondería al final del segundo año? Es decir, el primer año he dicho, bueno, no retiro nada, ahí lo dejo para que se sume al capital, pero al segundo año digo, sí, sí, voy a por dinerillo, que necesito, tengo que hacer unas compras, voy a ver cuánto me ha producido, bueno, pues mira, el interés que te ha producido durante esos dos años, será el nuevo capital, ahora ya no son 2500, son 2500 más 75, o sea, bueno, vamos a poner primero la fórmula, carrete partido por 100, que era el tanto, por cierto, y ahora sustituimos, hicimos capital, los 2500 más los 75 son 2575, por rédito, como no te lo han subido, que te lo vuelven a dejar al 3%, pues dijo, pues el 3, ¿eh? y por el tiempo, ahora son 2 años, pues 2 años, y el 3% que no lo habíamos puesto, vamos a ver qué da, cogemos la calculadora, y decimos, esto por esto por esto, y lo quedé partido por 100, 2575, por 3, por 2, igual, partido por 100, entre 100, igual, 154 con 50, 154 con 50 pesos, ah, oiga, esto ya ha producido, ya es más, ya es más, igual me animo a dejarlo otro año, bueno, espera, vamos a razonar un poquito esta respuesta, este 154, ¿eh?, ¿qué significaría?, pues mira, échale cuentas, sería, este 154 sería 75 que te habría producido un año los 2500, ¿eh?, más 75 del segundo año los 2500 también, y más los 5, digo, perdón, los 450 que te habrían producido, ¿quién?, los 75, te repito, estos 75, o sea, estos esto es todo el capital, perdón, todo el interés que te ha producido, 154 con 50, 75 más 75, 150, y más 4 con 50, 154 con 50, y tú que quieres razonar un poquito, ¿y de dónde vendrá ese 154?, pues mira, viene de aquí, los primeros 75 serían de lo que produjeron los 2500 el primer año, otros 75 sería de lo que volvieron a producir otra vez los mismos 2500 que nos sacaste, ¿eh?, durante el segundo año, y estos 450 son de lo que habrán producido esos 75 que tú dejaste y que han estado sólo un año produciendo, que ha sido el segundo año, porque el primer año no existía, ¿eh?, el segundo año han estado produciendo y estos 75 te han producido 450, es decir, que estos 75 durante un año, claro, juntando todo, 75 más 75 más 450 son los 154 con 50, ¿estamos?, venga, iremos siguiendo. Gracias. Gracias.